De repente una tarde se hizo fría Y perdió valor la poesía Y en el cielo se iluminó un estrellado me había La esperanza de verte otro día De repente en un destello fugaz Dices adiós y ya no estás Me enseñaste todo menos a vivir sin ti La historia continúa en mis sueños sin que despierte Con los recuerdos que curan el dolor de no tenerte La historia continúa es un reto es no donarte Pero este amor se hace eterno y sigue en la segunda parte Sin ti Esa noche cuando pensé que estarías Junto a mí sanando las heridas Fue tu ausencia la que me habló Y fue muy claro que decía Dale tiempo al tiempo que mañana será otro día De repente en un destello fugaz Dices adiós y ya no estás Me enseñaste todo menos a vivir sin ti La historia continúa en mis sueños sin que despierte Con los recuerdos que curan el dolor de no tenerte La historia continúa es un reto es no donarte Pero este amor se hace eterno y sigue en la segunda parte Vuelve para abrazarte Vuelve para sanarte el corazón Vuelve para contarte Que sigue en la segunda parte La historia continúa en mis sueños sin que despierte Con los recuerdos que curan el dolor de no tenerte La historia continúa es un reto es no donarte Pero este amor se hace eterno y sigue en la segunda parte Sin ti